Pingus es la estrella de la gata de los lacres, porque todo el mundo viene a probar el vino más caro de España, Peter. Pero es que yo quiero que la gente se entere que Pingus es mucho más que el vino más caro de España. Todo lo que hay detrás y lo que hay en la botella. Exactamente, Pingus es algo que nosotros intentamos hacer, muy de la raíz de una viña que ellos eligieron en 95. En 94 era realmente, pero en 95 que era el primer vino. Y yo entiendo que hay una cierta morbo en el precio y que hay mucha gente. Eso tiene dos lados. Uno es que la gente prueba el vino y no tiene buena voluntad. Entonces dicen, no es para tanto. Y realmente, mucha gente que yo veo aquí, gente entendido, se queda incluso sorprendido que el vino por encima también es bueno. ¿Cuál dirías que es la característica o las características distintivas de Pingus? Lo que hacen de Pingus un vino tan especial. Yo creo que es la boca. La boca que es una boca muy sedosa, muy suave. Yo creo que es donde más gente se queda más sorprendido. Que un vino que a la vista es potente. Entonces, estos años que hemos tenido aquí, de 2003, 4, 5 y 6, que son muy potentes. Entonces, gente espera un vino mucho más crudo, ¿no? Entonces, es un vino que tiene una boca muy fina. Entonces, a partir de ahora casi mejor decimos que Pingus, en lugar de ser el vino más caro de España, es el vino de los taninos de terciopelo, ¿verdad? Algo así. Eso a mí me encantaría, sí. La verdad que sí. Y eso es. Pero por eso estamos. Y también, porque evidentemente para mí, yo no tengo mucho poder este vino. Y para venir y sirviendo aquí casi a Bala Libre es mucho, digamos. Incluso es un esfuerzo económico, para decirlo una cosa. Pero me gustaría también que a gente le probase el vino para ver que no es únicamente una bla bla bla. Habrá gente que no le gusta, pero bueno, eso siempre hay así. De gustos hay para todos. Claro, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias.